Bueno pues hay chismecito, hay contexto en esta ocasión en referencia a Lalo Villar y la ruta de la garnacha Este canal de YouTube de comida que entre Lalo y Migue Villar están manejando, probando diferentes cosas Degustando en diferentes lugares como son langostas ahí con el buen Don Julián y muchas otras cosas más Pues resulta que en Twitter está sonando bastante el programa de la ruta de la garnacha Porque para quien no lo sepa, para quien no haya visto el video que subimos a este canal El equipo de la ruta de la garnacha se fue a Japón como prensa con Televisa Les fue a hacer clips a Televisa probando diferentes cosas Yo la verdad solamente vi el primero que fue que fueron a probar sushi o algo así Me parece ahí con el pescado vivo prácticamente sirviéndoselos Se veía que era una sección chida, también por ahí se vieron con Japatonic La verdad consumo bastante Japatonic Entonces se estuvieron viendo con gente, estuvieron saliendo Cuando en Japón pusieron ciertos protocolos para la prensa de no andar visitando lugares Desde no andar contactándose con gente Rompieron ciertos protocolos, no se va a negar Y hoy se hizo una denuncia pública Anda sonando mucho en el grupo de la comunidad del podcast A la cual le mando un saludo y máximo respeto Pero esta noticia ya la había hecho público el tío Robert el 6 de agosto en su Twitter Ya que decidió publicar Oye mi Lalo Villar, escuché en la taquilla lo que estás sufriendo en Japón Te deseo pronta recuperación y en cuanto te dejen salir las autoridades te esperamos de regreso La gente se quedó con la duda de qué pasó Y el buen Tomás Jope le preguntó Ahora qué le pasó El tío Robert decidió responder Él y parte del crew de la ruta de la garnacha Que fue a cubrir para Televisa Deportes Dieron positivo a esta enfermedad Así que el gobierno japonés los encerrará en un hotel y un hospital por algunas semanas Esto ya pasó el 6 de agosto O sea, la semana pasada yo lo había visto Pero no sentí que se hiciera tanto revuelo A pesar de que se me hace importante, ¿no? O sea, relacionar el equipo de Televisa Deportes con alguna de estas irregularidades Se me hizo raro Pero pues igual tal vez el mismo Televisa era el que estaba haciendo que no sonara la noticia Pero el día de ayer Sopitas decidió publicar esta nota De una denuncia pública al Twitter de WhatTheFuck Disculpen mi inglés, no es bueno Donde se quería reportar a la cuenta de Lalo Villar con el siguiente testimonio Lalo y Migue Villar de la ruta de la garnacha Fueron a las olimpiadas con gafetes de prensa A todos los periodistas se les entregó una lista con los protocolos Para haberles permitido la entrada a Japón Básicamente era no salir a tulistear Pero los garnacheros se la vivieron de fiesta, karaoke, bares y sacayas No sé qué es y sacayas, pero ahí está El día de su regreso a México no les permitieron tomar el avión Y fueron enviados a una facilidad para pacientes enfermos Nuestros garnacheros contrajeron la enfermedad Y no se ha manifestado esta situación tanto en redes Porque quieren ser discretos para no quemar a la televisora Que les patrocinó los gafetes Ahora, aquí ya vamos a entrar al terreno de las suposiciones Porque si no quieren que se sepa todo esto ¿Por qué el tío Robert publicaría esto? Como ustedes saben el tío Robert y Lalo Villar tienen una amistad muy grande Que de hecho me parece que el tío Robert va a ser el padrino del hijo de Lalo Villar Por lo cual se me hizo una jugada de Lalo Villar de Yo no quiero hacerlo público, hazlo público tú por favor tío Robert Porque si el tío Robert quisiera salir de la salud de Lalo No dudo que le pudiera mandar un whats Yo creo que fue más hacerse público De hecho se menciona el programa de René Franco Y por lo que entiendo ahí el cojo y René Franco tienen cierta amistad También pudo haber sido publicidad para este programa de radio Pero como quiera si se está haciendo un poquito público todo esto Y no es como que Lalo Villar haya decidido romper protocolos Porque obviamente él tenía que entregar material a Televisa Televisa se lo llevó para hacer diferentes cápsulas para el programa de la jugada Entonces obviamente tenía que salir a la calle Obviamente tenía que relacionarse Igual se pudieron haber cuidado un poquito más Podría ser, podría ser que no Pero yo siento que aquí Televisa sabía que se los llevaba No entiendo por qué irse en contra de Lalo Villar Cuando él simplemente estaba haciendo su trabajo Repito, es obvio que se pudo haber cuidado más Pero aún así la exposición a la que se lo llevó Televisa era más que obvia Tampoco tenemos nada en contra de Televisa por si gustan patrocinarnos Pero se me hace raro que quieran ocultarlo Y a la vez también lo hagan tan público Pero bueno, ya me dejarás tu opinión en los comentarios acerca de todo esto Yo me despido, no sin antes agradecer tu suscripción Que estamos a punto de llegar a los 7 mil suscriptores Y ojalá pronto lleguemos a los 10 mil Y nada más Gracias por ver el video